Ha sido triunfo de Melgar, ha ganado 1-0 con lo justo, partido muy parejo, con dos equipos muy expresando su intención o la táctica que propusieron para el día de hoy de manera muy marcada. Melgar con mucha posesión de la pelota y Alianza tratando de agruparse cerca a campos a lo ancho y a lo largo para tratar de no darle mucho espacio a Melgar. Un partido muy similar al que se vio contra Sporting Cristal, por ejemplo, en la semifinal de ida jugaban al equipa. La gran diferencia, y digo gran porque me parece que hay que destacarla, es que Alianza llevó peligro al arco de Melgar. Alianza se mostró, más allá de la disposición defensiva, de tratar de jugar lo más cerca de campos posible, hizo sufrir a Melgar en defensa. Se mostró como un equipo peligroso. Cristal, aquel día, en Arequipa, que pierde 2-0 además, se mostró como un equipo inofensivo, más allá de alguna situación que más que peligro haya causado zozobra, por ejemplo, cerca del arco de Carlos Cáceda, sin contar el partido de vuelta en el Nacional. Pero este partido ha sido parejo. Creo que la táctica de Alianza terminó, más allá del resultado, terminó siendo importante, terminó siendo buena. Nunca perder es un buen resultado, pero digamos que la paridad en el juego, cada uno desde su lado, cada uno desde lo que propuso, es lo más justo. Tenemos polémicas porque el partido pudo cambiar. El partido pudo cambiar, y digo pudo, y no debió cambiar, porque pudo cambiar con la segunda amarilla que le debió mostrar a Horacio Orzán por una situación en la que salta mucho antes en la pelota diputada con Pablo Lavandeira y le pega con la rodilla en la cabeza. Es más, yo creería que esa acción revisada en el VAR, más allá de las intenciones o no, y la situación que probablemente Orzán no quería desencadenar con el rodillazo en la nuca a Lavandeira, tranquilamente con VAR podría haber sido tarjeta roja. Si el árbitro Espinoza lo hubiese visto mejor, probablemente incluso hubiese sacado tarjeta roja directa. El tema es que más allá de ese criterio, más allá de esa situación en la que yo pienso que podría haber sido roja directa tranquilamente si la revisaban con el VAR, si no era así y no estaban de ese lado, del mío, era la segunda amarilla, ¿no? Por esa falta a Orzán. No solo por la gravedad de la falta, sino porque Orzán venía cometiendo ya algunas faltas. Entonces, terminó siendo, no sé si beneficiado, se podría decir que sí, si uno quiere poner en el papel las polémicas del partido, las circunstancias en relación al arbitraje de Espinoza, estas fueron desfavorables para Alianza y favorables para Melgar, ¿no? Entonces, Melgar, obvio, sí, yo creo que sí, se vio beneficiado por el error del árbitro Espinoza de no echar a Orzán. Como el otro día, Cristal también tuvo una circunstancia a favor en el Nacional cuando el árbitro del partido no echa a Yotun por segunda amarilla. Después Yotun sale del partido porque se lesiona en la misma acción que va a la disputa con el Chacarias, pero en aquel partido Yotun debió ser expulsado por segunda amarilla. Lo mismo el día de hoy. Entonces, ¿pudo haber cambiado el partido? Podría haber cambiado el partido, ¿no? Diez contra once ya era distinta la cosa, más allá de que Alianza no lo venía haciendo mal desde lo que propuso el Chicho Salas. No digo debió cambiar el partido porque uno nunca sabe qué hubiese podido pasar, ¿no? Hay equipos que se rebelan frente a esa adversidad, hay otros equipos que jugando con uno más toman una confianza excesiva que no se debería imponer sobre el campo de juego cuando tienes un jugador más en la cancha. O sea, ya es imposible, ¿no? Ahí hay una lluvia de factores que no sabemos cómo se hubiese resuelto, pero claramente que desde la justicia, ¿no? Del arbitraje, correspondía que haya una segunda amarilla para Horacio Orzán y se vaya expulsado. El once de Alianza tenía una variante que estaba vinculada a lo que había hecho el equipo del Chicho Salas en los partidos que había disputado en altura. Primero en Cusco y después en Ayacucho. Y esto tiene que ver con la inclusión de Valenzuela. ¿Cómo se podría analizar desde la alineación titular que elige Chicho Salas la inclusión de Valenzuela? Primero que nada porque entendía seguramente Chicho Salas que el equipo o su equipo iba a tomarse mucho más tiempo a tratar de evitar ser sorprendido por Melgar que tener un manejo de la pelota en porcentajes de posesión mayores que el equipo local, ¿no? Que en este caso era Melgar. Entonces, Valenzuela, si bien es cierto, no es que solamente sepa marcar, sino que también tiene buen manejo de la pelota desde ese lado. Le ayuda a Alianza, ¿por qué? Porque a la hora de los desbordes de Melgar, que es lo que mejor hace con Reina y con Ramos por los costados y con Bordakar siempre como una opción de desborde, de desequilibrio por la derecha y lo mismo con Iberico por la izquierda, necesita un jugador más que entre al área, ¿no? Y cuando juega Bayón, Concha y Lavandeira en el mediocampo, ninguno de estos termina entrando al área cuando hay un desborde del equipo rival. Ustedes lo pueden analizar desde ese lado, miren los partidos en los que ha jugado con tres Alianzas y principalmente hay dos cosas. La primera tiene mucho más protagonismo desde el porcentaje de posesión porque habitualmente lo hace jugando en matute, de local, con su gente y tratando de buscar siempre el arco contrario. Y la segunda es que en esta ocasión necesitaba uno más en el área, ¿para qué? Para tratar de controlar los centros, los centros que llegaban desde los costados, ¿no? Entonces ya no solo se mete Bayón al área a la hora que hay un desborde, sino que también se mete Valenzuela o en todo caso uno va al área y el otro a la cercanía de lo que significa el rebote, ¿no? Esto le cuesta mucho más a Lavandeira, le cuesta mucho más a Concha que están pensando mucho más en el arco contrario, ¿no? En situaciones como esta. Y porque no se llega a dar en muchas ocasiones cuando Alianzas jugaba de local. Entonces la elección de Valenzuela era justamente no solamente para tratar de tener más marcas sino para tener más presencia defensiva a la hora que Melgar adelantase el bloque. Y creo que le estaba funcionando Alianza a esa situación, ¿no? Le estaba funcionando porque, a ver, la intención de Alianza se dejó ver desde el principio. 4-4-2 con Concha cerca a Barcos para tratar de hacerle una línea que le impida la salida cómoda a los centrales de Melgar que habitualmente juegan desde Cáseda con Galeano, desde Cáseda también con de Nemautier y muchas veces tienen la facilidad del pase a Orsan por el medio. Entonces el hecho de parar a Concha con Barcos a la salida de los centrales de Melgar evitaba que haya un pase por el medio, ¿no? Evitaba que Melgar vaya por ese camino y obligaba a Orsan a salir de aquella posición detrás de los dos delanteros de Alianza, que en este caso eran Concha y y Barcos, salir para ponerse en la misma línea que de Nemautier y Galeano, así tener un poquito más de apertura en la cancha y jugar desde ahí. Entonces, ya de por sí, esta era una situación que le traía algún tipo de problema a Melgar porque no encontraba a Orsan en una posición en la que podría haber ayudado mucho más y generado mucho más jugando a la espalda de los delanteros, tanto de Concha como de Barcos. Después, cuando Alianza tomaba la pelota, es cierto que se despegaban, Concha venía a jugar un poquito más retrasado y Barcos jugaba ya como único punta. Pero entonces la intención de Alianza, más allá del once titular, terminó siendo la de un equipo que espera, ¿no? Un equipo que espera, no te presiono porque sabe que en la altura ir a perseguir a los rivales es muy complicado, sobre todo cuando no hay una respuesta colectiva de por medio, ¿no? Porque muchas veces se da en algunos equipos que van a la altura, que salen los volantes a presionar, pero salen de a uno, ¿no? Y al salir de a uno lo que terminan es persiguiendo y en el regreso a su posición defensiva terminan ahogados y ahí es donde aprovechan algunos equipos que saben leer ese tipo de situaciones. No fue el caso de Alianza. Alianza dijo, me armo bien, 4-4-2, tranquilo, no hay que dejar que los laterales pasen con comodidad. En eso trabajó bien Aldair Rodríguez, en eso trabajó también Pablo Lavandeira, ¿no? En que tanto Reina por izquierda en el caso de Melgar y tanto Ramos por derecha también con el caso de Melgar, no le hagan el dos contra uno a los laterales, tanto a Peruzzi como a Lagos. Entonces, desde ahí controló a Alianza la situación. Pero como les decía, Melgar le hacía falta un pase al medio. ¿Por qué? Porque Orsan retrocedía para poder jugar al no permitirle Alianza a esta situación. Entonces, quizás a Melgar lo que le faltó en el primer tiempo fue un volante más, ¿no? Un volante más. Recibía muy a la izquierda a Pérez Guedes, no se metía tanto al medio y por eso que no hubo tanta triangulación o no pudo haber tanta triangulación por el ataque en el ataque por la zona de izquierda del primer tiempo para Melgar. Es decir, lo que pasó por derecha con Ramos, Bordacar y Cuesta y a veces Orsan, no pasó con, perdón, con el Chaca, era Ramos, Bordacar y el Chaca Arias. Porque el Chaca hacía algo interesante, ¿no? El Chaca iba a la derecha en la salida de la pelota, se metía a Bordacar y Ramos pasaba. Entonces, hubo un par de jugadas que llegaron a Ramos tras una muy buena coordinación en los movimientos. Eso se ha practicado de todas maneras, pero no lo pudo hacer de manera constante el equipo de Pablo Lavallín. Y eso tenía que ver también con la defensa de Alianza. Entonces, se dio mucho más el juego asociativo por la derecha que por la izquierda. ¿Por qué? Porque Chaca Arias es un futbolista de mucho movimiento. Va hacia la derecha, se pega a la banda, entra al área y lo hace con muy buena dinámica, ¿no? Con buena velocidad, con buena interpretación además para saber en qué momento tiene que hacer ese desmarque. No sucedía lo mismo por el lado izquierdo porque Pérez Guedes siempre partía o muy atrás para recibir ese pase de Orsan o muy pegado a la izquierda. Y ahí faltó una mejor coordinación en los movimientos como de repente lo mostraron en algunas jugadas, no digo siempre, Ramos, el Chaca Arias y Bordacar. Entonces, al jugar mucho por los costados y estar muy bien controlado por la defensa de Alianza y por los volantes de Alianza, que nunca dejaron de hacer el recorrido, la bandera como Aldair Rodríguez, lo que le faltaba a Melgar era tratar de quizás centralizar un poquito más sus juegos, ¿no? Es cierto que el manual dice que hay que ir por banda siempre porque la amplitud es lo más importante, porque eso además genera una mejor situación para los equipos, pero necesitaba darle otro camino a su ataque a Melgar. Es por eso que una de las cosas que le ayudó más al equipo local, el equipo de Melgar, terminó siendo el pase por el medio, pero de una distancia de 10 a más metros quizás, y jugando por abajo con el retroceso de Cuesta. Cuando Cuesta salía de su posición y retrocedía para recibir de Orsan, de Pérez Guedes o del Chacarias, Melgar encontraba espacios frente a la salida de uno de los dos centrales que lo perseguía para poder jugar por los costados y tratar de, con una segunda jugada, meter el centro y dañar. Entonces, de lo mejor que hizo Melgar en el primer tiempo, sin llegar a ser un equipo peligroso que haya puesto de cabeza la defensa de Alianza Lima, terminó siendo el retroceso de Cuesta. Cuando Cuesta salía del área, pasaban cosas, ¿no? Y no solamente con el retroceso, sino también cuando se iba a los costados. Eso un poco de lo que pasó en el primer tiempo, ¿no? Un Melgar con mucha posesión, una alianza esperando, tranquilo, exigiéndole además mucha precisión, no solamente en el pase, ¿no? El hecho de que Alianza haya estado tan junto a lo ancho y a lo largo, hacía que Melgar tenga que estar muy preciso. Pero esa precisión necesitaba que sea, además, a velocidad y con muy buena coordinación, ¿no? Mucho movimiento coordinado y precisión. Entonces, eso de ahí es muy difícil de lograr. Entonces, hasta ahí Alianza ha sido un partido correcto. Después, se dieron algunas situaciones, ¿no? De peligro. Sin dejar de mencionar que fue un partido muy parecido en el primer tiempo al Melgar-Cristal, del primer tiempo también, con la diferencia que Alianza llegó a ser un equipo peligroso. Cristal no. En todo el partido, Cristal nunca fue un equipo peligroso. Alianza sí. Desde su lugar, desde su estrategia, desde lo que propuso, pero peligroso en el arco de Carlos Cáceres. Funcionaba entonces mejor por la derecha Melgar y a los 10 minutos se da una primera situación que no tenía nada que ver con el juego que habitualmente muestra el equipo de Pablo Lavallín que había mostrado a lo largo del año, que es el juego asociado. Es un centro del Chacarias desde la izquierda que se había ido a patear un córner y el cabezazo de Cuesta que se adelanta a los defensas porque lo de Cuesta es fácil entre comillas, ¿no? Fácil entre comillas, digo entre comillas porque no es fácil, pero a la vez debería estar en el radar de Alianza que lo de Cuesta cuando hay un centro nunca es al segundo palo. O sea, el centro de Cuesta siempre es buscándolo para que él vaya y pique hacia adelante, le gane a los centrales y cabecee. Y fue así que llega a cabecear pero de manera incómoda, ¿no? La pelota pasa por el segundo palo cerca, ¿no? Cerca, pero ya había ganado la posición y ya establecía que de una u otra forma podía ser esa la manera en la que Melgar llegase a generarle peligro a Alianza Lima. Como lo había hecho frente a Cristal en esa primera etapa, Melgar había logrado generar algún tipo de peligro cerca al arco de Alejandro Duarte, también a través de ese centro cruzado, ¿no? De Ramos por la derecha, de Reina por la izquierda, esta vez fue el Chaca porque venía de una situación de córner. Después hay una buena situación también para Melgar, que se arma desde la izquierda, la pelota le queda cuesta, el remate pasa cerca, ¿no? El remate pasa cerca y estas dos primeras situaciones favorables a Melgar, que no llegó a concretar, se dieron a través de una pelota larga, ¿no? La Ballen decía desde el banco, no, tranquilos, no la tiren, pero bueno, desde el centro primero con la de cuesta y de esta segunda con la de cuesta, también es una pelota larga de Nemostier, que Iberico va a la disputa con Peruzzi, en el rebote le queda a Bernardo Cuesta, que en el remate pasa cerca, muy cerca. Entonces Melgar lograba llevar peligro al arco de Alianza de una manera muy diferente a lo que estaba tratando de demostrar con su propuesta de juego y a la contra de lo que pedía su entrenador también, ¿no? Después va a darse un tiempo, ¿no? Hasta los 37 minutos más o menos en los que Alianza empareja el partido. Y Alianza empareja el partido porque aparece Campos para bajarle un poco las revoluciones frente a estas dos primeras situaciones que había tenido Melgar. Campos hacía un poco de tiempo, lo manejaba desde su lado. Y ahí es cuando encuentra a Alianza en una buena jugada de asociación que no logra leer Alejandro Ramos, que sufre en defensa. Hoy no fue la excepción y un poco que nos da la razón en cuanto a lo que hablábamos de los laterales en la selección, ¿no? Ramos tiene problemas para la defensa. Un pase encortada hacia la bandeira que hay que darle todo del mérito a Cásseda, ¿no? Que primero duda en si salía o no, sale y le termina tapando esa muy buena situación que se generó Alianza. Desde su lado, ¿no? Primero priorizando lo defensivo y después tratando de salir largo, de salir rápido para generar una situación. Falla la bandera aquella situación y después ahí Alianza encuentra sus mejores momentos, ¿no? Tanto en el manejo de la pelota, en haberle bajado las revoluciones a Melgar, cayó el partido como que en una zona en la que parecía que ambos se habían cansado de este primer aire de los 30 primeros minutos y así transcurrió el partido hasta los 37. Con Melgar con la pelota sin hacer daño y con Alianza defendiendo, pero también con momentos de buena posesión sin necesidad también de generar algún tipo de peligro en el arco de Cásseda. Sobre los 39 hay una salida larga que es una jugada muy buena porque Concha va a la espalda de Barcos. Barcos ve que esa pelota la podía ganar, le gana la posición a Enemoustier, le toca la pelota para atrás, ¿no? Y Concha hace un movimiento muy bueno para tratar de darle lo antes posible a la pelota para que no se le enleve tanto y el remate se le vaya lejos y hace como un movimiento de pies que la pelota termina pasando cerquísima y era la segunda clarísima para Alianza, ¿no? Si Alianza había tomado confianza y se mostraba mucho mejor en el partido, lo llevaba a las opciones que podía generar desde la propuesta que había llevado Arequipa. Entonces eso creo que habla muy bien del planteamiento leancista, no tanto como hacíamos la diferencia con Cristal en el partido de ida de semifinales en Arequipa, que hacía algo bien nada más, hacía algo bien que era controlar a Melgar desde el aspecto defensivo, pero lo otro se olvidó, nunca llevó peligro. Inmediatamente en la siguiente acción y este debe haber sido el mejor minuto del partido en cuanto a emociones y lo dijo Diego en la transmisión de gol. Hay una jugada por derecha que Cuesta se le encuentra dentro del área, el remate tapa a Campos e Iberico en el rebote logra controlar con la zurda y el remate termina siendo bloqueado muy bien por Peruzzi, ¿no? Que lo había seguido a Iberico. Muchas veces el lateral derecho se olvida de su marca porque ya no está en su zona, o sea, yo soy lateral derecho, yo marco al jugador que viene por mi zona. Cuando ese jugador sale de mi zona ya es de otro, ¿no? Pero en este caso Peruzzi estaba y no dejó nunca la marca de Iberico porque además todo esto partió de una pelota parada, ¿no? Termina bloqueando el remate y salvando alianza. No acaba ahí el partido porque a los 42 Sosan recibe la primera María y lo marco porque después vamos a hablar un poquito de la polémica. Y a los 45, ¿no? Justo cuando ya iba a acabar esa primera etapa, Barcos tiene una situación clara. Barcos tiene una situación muy clara porque de otra pelota larga, que es como Alianza terminó llevando más peligro al área de Melgar, le queda la pelota a Barcos y define mal, ¿no? Le quiere pegar en primera al borde del área grande, quizá un paso adelante y la pelota se le va desviada. No fue el mejor partido de Barcos desde la precisión, ¿no? Claramente tuvo estas dos acciones, las dos en la parte final del partido, casi casi en las últimas y en ambas erró, en ambas erró. Hoy Barcos, y creo que es oportuno decirlo, creo que no, 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 cuando, cuando juega bien, uno dice es un crack, juega mucho Barcos. Ahora, hoy no jugó bien, ¿no? Hoy no jugó bien y básicamente estaba vinculado a que tuvo opciones dos y no las pudo concretar, no las pudo aprovechar y no me queda ninguna duda que Barcos debe ser el más molesto. El segundo tiempo partió desde el mismo, desde lo mismo que había pasado de los 30 en adelante, ¿no? Desde los 30 a los 40 prácticamente. Un partido que entró en un ritmo calcino, un partido que no encontraba Melgar la manera de recorrer un camino diferente para hacerle daño a Alianza y Alianza esperaba tranquilo, sin desgastarse en la persecución y exigiéndole a Melgar que sea el que tenga que quemarse la cabeza para generar una situación. Se da un remate del Chacarias que pasa cerca, fuera del área, era una de las maneras que podía llevar peligro quizás y se da también una de Bayón que remata lejísimos y no va al arco pero seguía Alianza mostrando una intención de que no solo quería defender, quería también atacar. Eso sí, parecía un poquito más apresurado Melgar, ¿no? Un poquito más desesperado quizás, quizás porque sabía que conforme pasara el tiempo las cosas se iban a complicar, ¿no? Seguía siendo el retroceso de Cuesta lo más importante que tenía Melgar para generar algunas situaciones porque Cuesta no tuvo tanto, no generó tanto peligro dentro del área como cuando retrocedió unos metros para recibir la pelota o cuando fue por los costados, ¿no? Ahí fue donde Cuesta termina jugando mejor. Después se da la situación de Bayón que no era offside en los catorce minutos, si no me equivoco, trece, doce y a los veinte llega la acción en la que Orsan debió ser expulsado, ¿no? A los veintinueve el gol de Cuesta, perdón, bueno, sí, el desborde de Cuesta y otra vez lo encuentra a Cuesta en una jugada de mano a mano, pero no tan de nueve sino por un costado, ¿no? Lo termina desbordando a Míguez y Jordi Vilches que había hecho un partidazo, para mí era el mejor de alianza en cuanto a lo defensivo porque había sido impasable, la termina metiendo, ¿no? Luego hay dos situaciones, un cabezazo de Cuesta que pasa cerca, lo dejan solo, perdón, van las manos de campo, lo dejan solo a la salida de un córner y en ese momento, después del gol, es donde Melgar agarra vida, ¿no? Donde Melgar empezó a decirse que podía anotar un gol más, finalmente fue solamente emoción, fue solamente un tema anímico, fue un tema mental porque no pasó más de ser un equipo, no pasó, no se convirtió en un equipo peligroso a partir del gol, simplemente tomó una emoción diferente y pensó que podía anotar un gol más. Y a los 40 es la gran acción que tiene Barcos, ¿no? Alianza, hasta el final hay que reconocerle quizás que más allá de ir perdiendo, no quería irse a Lima o regresarse aquí a Lima con las manos vacías, con una derrota, porque lo intentó, lo buscó, arriesgó, no más de lo debido, pero arriesgó, se paró unos metros más adelante, tuvo una de Barcos, otra vez desde una pelota larga, que fue lo que mejor le hizo Alianza en materia de ataque, y Barcos termina fallando otra oportunidad, ¿no? Barcos tuvo dos, falló ambas. ¿Qué le faltó a Alianza? Puntería, ¿no? Alianza le faltó puntería, o sea, creo que la disposición táctica que presentó Chicho Salas era la más adecuada, tratar de no cansar a sus jugadores con persecuciones, no presionar más de lo debido, dejarle el ataque a la salida larga pensando en Barcos peleando con Denamoustier y con Galeano, que de hecho le sirvió, se generaron algunas situaciones a partir de esto, pero le faltó puntería, ¿no? No la tuvo en su goleador, no la tuvo tampoco en palo en la bandera, en aquella jugada en la que termina en el mano a mano con Casia, y no la tuvo en concha en aquella jugada que Barcos le baja de cabeza. Entonces, puntería básicamente, ¿no? Porque defensivamente cumplió, hizo un buen papel, un gran trabajo Jordi Vilch, es lo mismo que Míguez, más allá de haber perdido la ocasión del mano a mano con Cuesta que terminó en el gol, que fue el único error de Míguez en el partido, pero a veces es así, ¿no? Con equipos tan parejos, en una llave tan pareja, en un partido tan parejo, cada uno de su lado, cada uno de su lado pasa, pasan, pasan estas cosas, ¿no? Para Terror de Míguez terminó en gol. ¿Qué le faltó a Melgar? Ideas, ¿no? Creatividad, no cargar el juego solamente por un costado, como fue por el lado derecho, quizás a la paciencia que tuvo, porque Melgar fue muy paciente durante muchos momentos del partido, pero también fue muy pasivo, ¿no? Y Gareca decía, ¿no? O sea, y no descubrió nada, o sea, esto se sabe desde que se inventó el fútbol, ¿no? A veces la paciencia te lleva a la pasividad, y sucedió en el partido, pero básicamente también por lo que ofrecía alianza de muro de contención.